Como tu me llegas del día, que me quiere entender Si yo no ando buscando amor, ni nada que me pueda comprometer Se que te imaginas probando mi cuerpo, pero pa' ganas tienes que ser experto A mi nadie me domina, papi soy tu adrenalina I don't give up, I don't pick up, I don't give up, fuck up, Kathleen is done already